Pues estamos con Carles Mulet, que es co-portavoz de Compromís en las Comarcas de Castellón, también es concejal en Cabanes, con Luis de Pobles. Ahora te presentas a las primarias para las Cortes Valencianas en la Reconstrucción de Castellón, ¿no? ¿Se nos dejó algún cargo? Pues para empezar nos podías contar un poco de cuál es tu profesión, a qué te dedicas y sobre todo cómo empezaste a entrar en la política, y en la política cuál es un poco tu trayectoria. Bueno, a nivel de formación he estudiado filosofía y humanitats, he estado todavía preparando oposiciones y estoy en la bolsa de trabajo como auxiliar administrativo en el Agençament de Vilareal y como patina y chafarera, cuando me quiero ir de la bolsa, dedicarme un poco a la actividad de suporte parlamentario. Cuando estoy trabajando en la auxiliar administrativa, estoy aquí como asesor del Grupo Parlamentario de Compromís. La mi actividad profesional es, entre muchas otras cosas, en las primarias, ¿cuántas personas os presentáis para las Cortes Valencianas en la circunscripción de Castellón? Nos presenten 10 personas, 17 personas, 5 opten a cap de lista, y otras 5 únicamente opten a estar en la candidatura, son 10 en total las personas que nos han presentado. Tú optas a cabeza de lista, ¿no? Sí, a cabeza de lista y a lista, o sea, todas las personas que nos presentamos a cabeza de lista, también opten a lista. Y, digamos, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer que no tengan los otros candidatos? ¿En qué crees que te diferencias? ¿Qué puedes aportar que ellos no puedan aportar? Claro, un poco, es una pregunta que fan, es muy complicada, dius, ¿no? Yo soy mejor que los otros, ¿por qué es mejor que los otros, no? Dius, ni mejor ni peor, ¿no? Cada uno tiene la su trayectoria personal, la su experiencia. No estamos de hacer propuestas, porque propuestas es el programa electoral, el programa electoral el fa una comisión, el fa un programa electoral obert. Cada candidata aporta una cosa. Jo el que puc aportar és, crec, un poc l'experiència d'haver estat de consellal en estos anys. També t'ajuda molt a abaixar la realitat. Veure que no existeix els grans discursos, les grans idees, les grans teories són molt boniques, però quan t'has que ficar-les en pràctica moltes vegades és molt complicat, ¿no? I el tu a tu, les persones, te favore les coses d'una perspectiva molt diferent. Una gent que aleshores també hi ha un càrrec institucional i digues, sé que és, a mi me diria que, moltes que volen ser consellal de l'oposició en un poble minut a ser diputat autonòmic, però el poder empatitzar la gent crec que és important, ¿no? I sobretot l'experiència d'haver estat col·laborant durant molts anys amb la majoria de diputats d'este grup parlamentari, l'entrevul parlamentari i inclús d'altres grups parlamentaris. He fet pràcticament de tot, des d'iniciatives parlamentàries, proposicions de llei, propostes no de llei... Això m'ha ajudat també molt a recórrer amb el territori, pràcticament totes problemàtiques que hi ha hagut d'estaurants en moviments socials, en efectes d'associacions de pares, de veïns, i això, i això, i això, i això, i això, i aquest coneixement del territori, sí que crec que és un bagatge que tinc, no? I sobretot això, l'experiència parlamentària també la tinc ahir. No és el mateix, tampoc, que si ha sigut diputat, però sí que, més o menys, sí que sigui l'activitat parlamentària, els mecanismes, les possibilitats que tenim, i la per treballar de molts diputats també t'ajuda això. Jo veureu una... aprendre d'ells, no? Aprendre moltíssim, i això crec que he après molt de cada un, dels que he pogut treballar, des de Panella, Mónica Oltrac, i què pogués dir, no? Doncs això, crec que és això el que porto jo, no? A mi, tampoc no soc ni la persona més simpàtica, ni la més... una facilitat de paraula, però sí que és una persona que per a més demostrar que té capacitat de treball, això sí que és una cosa que ens hi ha demangut parlamentària, que no serà com el d'ara d'oposició, esperem, que el d'oposició siguin falta persones superocorrents, superbrillants, ara falta correntes, no? I gent que pugui tindre d'estar i en repórter el camió, crec que això, això sí que la tinc, i per tant, altres també la tindran, no vol dir això que som 10, i això els 10 tots tenen qualitats molt bones, no? Però bé, jo també tinc que vendre els meus, no? I crec que en això sí que puc aportar molt. ¿También te vas a presentar de concejal en cabanes o...? La idea és que no, la idea és que no. Encara tenim la candidatura, les passades ja no volia presentar-me, crec que dos legislatures són prou per a una persona. Esta última me toca presentar-me perquè no tenia... No tenia un problema que ningú volia estar de cap de llista, al final me presenta i diu no hi havia candidatura, esperem que aquestes no, perquè seria la quarta legislatura, crec que tres legislatures són moltes ja, i una quarta seria un excés que pugui estar en la candidatura, sí que m'agradaria estar en un lloc simbòlic, en l'últim lloc, en un lloc de... Que no és que continuï donant suport d'ahir, però crec que ja hem preparat, tenim un equip proponent i crec que ja hem de donar un pas endarrere la política municipal. I Units pel Poble, s'ha presentarà com Units pel Poble o era ja amb una marca de compromís o...? Units pel Poble va ser... Era una candidatura d'iniciativa, o sigui, les passades eleccions a les comarques de Castelló, el bloc va fer unes candidatures que eren les candidatures de bloc guionet compromís, iniciativa va fer moltes que eren d'iniciativa guionet compromís i hi havia unes altres que eren únicament de compromís. Units pel Poble era Units pel Poble guionet compromís, una candidatura de compromís, per tant, és igual de compromís que la del bloc de Castelló o la d'iniciativa en Vilareal o la del bloc en Vilareal, totes som de compromís ara, i la idea sí que es presentarà com a compromís. No sabem si mantindrem un nom o no, però la idea és... Som una candidatura més de compromís que podien ser qualsevol altra Nos comentaste el otro día que tú vives aquí en Castelló, no te lo han echado encara en Cabane, de mira, tú eres concejal de Cabane pero vives de Castelló y no te enteras de aquí, no sé, pregunto. Hombre, Cabane está molt prop, en un quart d'hora estàs al Poble, no és com si vives que vives bien en Morella i no estàs al dia a dia, intentes estar al dia a dia, o sigui, lo que faig és dormir en Castelló, perquè viure, vius en la muntra coxa moltes vegades, igual estar así que estar en València que estàs en un qualsevol Poble, el fet de no dormir físicament en Cabane és un hámic que tinc perquè també et fa tindre el doble d'esforç d'estar pendent, però jo sempre he tingut, a part que no sóc únicament un concejal, que som un equip de gent que està treballant pel Poble, sempre està a la part de la gent i el teléfono funciona i en un quart d'hora estic al Poble i intentem mantenir un contacte diari de lo que està passant i moltes vegades tenim doble capacitat de reacció, nosaltres treballant fora o dormim fora aquella gent que està vivint en el Poble d'altres partits, per tant, crec que això no és un fet, no sóc el primer cas de poder, un concejal que potser per qüestions de la vida temporalment està vivint, a mi sí que m'agrada viure en el Poble, perquè per qüestions de la vida estic vivint a vint i pocs quilòmetres de la localitat de la qual és el regidor, però això no crec que cap veí mai s'hi sentit de frota per això, perquè de fet, la legislatura ha anat incrementant el suport electoral i no està vivint en el Poble tampoc, o dormint en el Poble, perquè viure sí que dius, viure sí que dius en el mateix lloc, però no ha sigut mai, a la cara ningú m'ho ha retrat d'això. Bueno, entrevistamos a tu compañero de partidón, en Rignón de Déu, le dijimos que de 0 a 10, que donde se situaba, de izquierda a derecha, él dijo que se ponía entre el 4, 4 y medio, tú donde te pondrías en el mismo lugar, más a la izquierda. De izquierda a derecha, del 1 al 10. Claro, el 0 sería izquierda del todo y 10 sería hasta el cadere. Es que esos etiquetes, es un poco absurdo, como me explicaría en el LUT, y va, porque eso, después que es autocalificada, pues, llebran posturas, que a mí me podría ser ultra radical de izquierda en posicionamientos y llebran otras que seré muy más moderadas. Eso es que, claro, ideológicamente sí, siempre me hay nitidamente de izquierda. Yo ya estoy en un partido de nitidamente de izquierda que es iniciativa del Poble Valencià y desde que he tenido uso de la actividad política he estado militando de izquierda sin ningún tipo de complejo. Entonces, claro, etiquetes es extrema esquerra, esquerra poderada, esquerra centro. Yo creo que las personas son más por lo que hacemos que no por lo que dien que somos. ¿Y te considerarías una persona nacionalista, digamos? Sí. También, claro, que entén per nacionalismo. Es un concepte, claro, también es un concepte que está muy maní y que puede tener connotaciones negativas, puede tener connotaciones positivas. Si ser nacionalista es ver la política desde una perspectiva del tu territorio, intentar estimarte el tu territorio no porque sea mejor o peor que el otro, sino porque es el tuyo, y ver la peculiaridad que tienes e intentar donar respuesta a estos problemas. A mí el tema de SEO no es la etiqueta que me molesta tampoco. A mí no soy la primera etiqueta que me posaría en la etiqueta nacionalista, pero mai he tenido o sea, sí, no me molesta ni esa etiqueta. Le hemos pedido a los lectores de Castillo y Confidencial pues hemos anunciado que íbamos a entrevistarte y les hemos dicho que nos dejaran algunas preguntas para ti. Te leemos a algunas de ellas a ver qué te parece. Una pregunta de El hombre hacia adentro. ¿Qué has sentido durante estos años al saber que hacían determinados políticos y ver que volvían a ganar las elecciones? Es decir, ¿qué conceptos tienen de la ciudadanía en Castellón y de nuestra cultura de indolencia? Es que claro, es que sí, moltes vegades tens impotencia o perplexidad porque también dius ¿por qué guanyan? Este siempre que ha guanyat. Ha guanyat también únicamente pels seus mérits o pels nostres mérits. De moltes vegades també dius también muy equivocados moltes vegades. ¿Por qué no guanyamos en un pueblo? ¿Por qué no guanyamos en una capital? ¿Por qué no guanyamos por muchas cosas? No guanyamos o perdem o guanyan ellos porque perder más es complicado. No es únicamente la ciudadanía también ha viscut en el... Tampoc no sé que hubo contraposado el modelo económico y político que tenían ellos. Ellos tenían un modelo la derecha o el Partido Popular que parecía perfecto y hasta poco cuando plantejais cuestiones como cosas básicas como que te parecía indigno el miliorismo o que te parecía que tienes que buscar soluciones para reducir la jornada en la moral 35 horas la gente eso no se lo plantejaba y me dijeron estamos viviendo bien tú que estás así buscando problemas en un año en una sociedad de consumo parecía que la cosa funcionaría bien entonces han podido ganar porque hasta ahora esas esas advertencias y eso que decimos que la sociedad tiene que ir por el otro lado pues la gente no lo ve esas necesidades mientras tenía las necesidades básicas cobertas y el ocio y la buena vida para decir así pues ninguno en este discurso me parecía un poco marciano fuera de lloc a poco a poco eso también se ha revertido y también pues pensemos que han habido muchas cosas la falta de discurso positivo nuestro la falta de propuestas que interesaran a la gente no es que no nos referes no es que tú fes no interesaran a la gente y también todo lo que ha habido recordemos el Partido Popular va guanyar en patro en la gente en otros municipios la trama gurta y todo eso también sabemos lo que es o sea es publicidad jugo a brut jugo a brut en las campañas de la victoria que está siempre lo que podrían gastarse en la televisión autonómica que bueno de pasar lo que ha pasado todos sabían lo que era o sea son muy factores entonces no es únicamente la ciudadanía que dice no es que son tontos y en estar pues no así en falla todo eso y Matos también es primeras la oposición a lo mejor hace 10 años alguien que fuera el típico de derechas persona que a lo mejor se considera muy valencianista y tal claro tampoco tenía otras opciones de votarnos y una persona se consideraba hace 10 años yo de derechas a quien iba a votar a Izquierda Unida que pone del país valenciano claro entonces igual ha faltado alternativas si no así que ves la diversificación ahora pues entienden que a lo mejor no se sent progresista y puede votar UPyD puede votar Vox puede votar Ciudadanos que son opciones que pueden ir a la balsa pueden tener representación y también ha dicho claro para que tienen que cambiar el vot si lo que parecía que funcionara la cosa están gestionando esto y eso parece que la cosa funcione bien para que tienen que cambiar de modelo económico de modelo social si eso funcione parecía has visto que no entonces la comodidad dice de votar lo que se vota siempre votar lo que no tiene ningún problema eso ha cambiado afortunadamente el usuario de Facebook que se llama La Mare del Topo pregunta ¿por qué dejó Izquierda Unida o Izquierda Unida del país va ser va ser bueno va ser tot un procés vaig començar militant en Esquerra Unida en el año 92 crec que va ser quan fa dos anys que sóc una persona majoria quan allò era una força emergent una força que atraía molt eixa aire de canvi eixa aire d'un partit nou és quan Anguita estava en plan mediàtic no sé què parava amb el que està passant ara en Podemos però bueno sí que sí que estava en un estat coincidís que encara amb moltes desposicionaments tinc molt bons amics en Esquerra Unida hi ha gent la que estic compartint 99% de discurs o de projecte però veus que és un partit que també s'ha fet molt antic del que havia sigut d'ara perquè a final cap de la aparició hi ha una estructura de poder dintre encara de gent que està tota la vida i controla i talla tota la gent que ideològicament no ha fet un viratge no la deixa participar no ha fet un viratge